hola buenos días hoy queremos presentarle a ustedes que vamos a hacer una aventura más vamos a subir el pico o la cumbre del mucuñuco a 4680 creo o menos de todas maneras esperamos a pasar los datos exactos así que queremos invitarlos a que vean el vídeo completo para que vean la aventura del mucuñuco que se llama no salimos desde la laguna aquí mucubají comenzamos y bueno le vamos a ir mostrando el recorrido paso a paso a paso exactamente así que quédense para que disfruten este recorrido que será espectacular nos vemos entonces seguimos 4600 aquí estamos pues aquí estamos vamos al pico mucuñuco y ahí va mi hermano mira cómo amaneció hoy ve el puro hielo amaneció puro hielo como una mini nevada y le voy a mostrar aquí como amaneció no sé si pueden ver y así amaneció también el puente hoy así que ahí vamos no se sabe cómo estará el pico mucuñuco aquí 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 se ve con bastante hielo viste toma eso congelado mira mira todo eso que ven de ahí es hielo y está congelado todo eso blanco que ustedes ven allí es hielito el fraile congelado el señor frailejón ese es el señor frailejón amaneció congelado mira ustedes pasan por aquí y el frío se siente impresionante debe ser porque esto es como una nevera se siente el frío pero fuerte el frío bárbaro ayúdame hermano vamos a ir demostrando ustedes paso por paso cómo hacer el mucuñuco es una pelita yo no es así no vayan a creer que sopla ya se botella no se sabe a qué hora iremos a bajar ahí llevamos las linternas y bueno ahí vamos vean todos los paisajes que hay le muestro sigo mostrando a ustedes porque es importante que ustedes sepan que para ir al mucuñuco se sale de la laguna mucuájí tienes el quieres explicarle un poco más hermanito llega no te llegan a la laguna de un mucu bají si usted no conoce una ruta tiene que ni con guía o alguien que sepa en el parque usted llega a la laguna de un mucu bají a mano derecha al final de la laguna está el camino al lado de los pinos ahí está ahí está la 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 ruta la de los pinos que llega a la cascada y a las cascadas va subiendo como les dije si ustedes no conocen venga con guía y llegan temprano porque si llegan muy tarde no van a poder llegar lo más temprano que ustedes puedan bueno depende de ese recorrido ya donde están esos pinos en el fondo está la laguna de un mucu bají ustedes ven derechito hasta aquí y escuchen la cascada aquí está la cascada escuchen escucha que escuche la cascada de todas esas cascadas vamos a empezar a subir en un camino paso a paso hacia la cumbre ya van a ver todo el proceso y todas las etapas de vegetación de riachuelos y el espectáculo que es la montaña otra cosa que quería decirles a todos ustedes que ya tenemos el vídeo aparte de la cascada de mucu bají véanlo para que disfruten que es esta misma pero está el vídeo te muestra el recorrido completo y hasta llegar a la caca aquí vamos a pasar por la caca las personas que no vayan a subir pueden llegar en familia de verdad se anotan en parque vienen hasta aquí disfrutan con el águice pero por eso hay que invitarlo a que vean el vídeo ahí explicamos todo eso en el vídeo vea en el vídeo que está también así que esto esto es vamos hacia la comemos con un mucoñuco así que síguenos para que disfruten este recorrido vean ustedes esta es la cascada que cae en allá allá abajo estamos encima de la cascada todo esto en la cascada para que ustedes tengan idea que ya estamos por encima de la cascada no hace mucha y estamos subiendo estamos ya ahí estamos sí sí lo que pasa que aquí hay como como hay como como rito que se sale el agua con unos segundos hay que tener cuidado son los que le llaman pantanos sí pantanos vean estas piedras gigantes hay piedras gigantes vean el paisaje mira esta roca inmensa con un paisaje bastante bonito y frío así que seguimos por aquí yo sigo los muchachos y comenzamos a subir vean como pueden ver ustedes comenzamos a subir y ya estamos subiendo pues ahí vamos y también comenzó a pegar como el sol bastante fuerte yo cargo un gorro de frío me lo voy a quitar y me voy a poner como una gorra porque a veces siento que se me está sancochando vean entonces me voy a cambiar ahorita el gorro y me voy a poner una cachucha que traje ahí un sombrero que es para eso vean ya estamos subiendo vean ahí hay otra cascada vean no sé si la pueden ver o escuchar que hay otra cascada aquí estamos en subida César Augusto mi hermano y aquí estamos mostrando a todos ustedes todo este recorrido recuerden que somos Reddy César hermano viajero y queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal que es completamente gratis no vamos a cobrar nada nos apoyan a que podemos seguir creando más contenido suscríbase suscríbase al canal suscríbase ahí está pues para que nos acompañe a todas estas aventuras hermosas para que puedan disfrutar de la naturaleza de los paisajes y que también ustedes pueden pueden conocer Venezuela Mérida y muchísimos estados de este país porque no todo el mundo hace esto no nos engañemos somos pocas personas que nos atrevemos nada es imposible pero bueno si a usted no le gusta hacer esto solamente ver veanos nosotros y se distrae se relaja disfruta que Venezuela es bonita y aprende de que hay montañas muy bonitas picos hermosos y eso es cultura también nosotros en Navidad tenemos que saber de todo un poco porque hay gente que no le gusta esto y hay gente que no lo puede hacer porque no tiene condición física le gustaría o los recursos también económicamente hay que tener un poquito de fuerza monetariamente no millones pero sí ahora tenemos que pasar todas esas montañas allá ahí vamos pues seguimos mostrando aquí estamos todavía seguimos vean esas montañas ya vean esto impresionante impresionante le voy a prestar el bastón para que el pase porque solamente tenemos dos bastoncitos es bueno usar este bastón para que sepan les ayudan mucho ya yo pasé ya pasé rapidito porque me apoyen con el bastón aquí conseguimos un pedazo de hielo porque hay como hay agua vean como se congela esto es un hielito hubo como una nevada reciente si esto es que cae a veces una nevada y rápido allá también vamos para ya aquí usted ve allá atrás también aquí ya pasamos este valle abajo este es otro valle como pueden ver ya pasamos este es el primer valle si allá va este es el segundo valle si este es el tercer valle ustedes quieren una pelita ahorita vamos a hacer un break vamos a tomar agua a comernos unos bocadillos no sé si algo para aguantar ¿sabes? si vean como está la vegetación aquí ¿no? escucha los bajaditos se respira aire puro hay muchas cascadas de riachuelos vean ya van a ver el camino que está rodeado de 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 naturaleza parece un camino de ¿cómo se llama eso? de de ¿cómo? de duendes de duendes ajá como de los duendes ajá vean vean así dicen que son los caminos sí aquí se creen creen mucho en duendes duendes no como dicen como un camino lleno de de vegetación por ahí deben agárgame buscando los pitufos y Israel el gato si ve el caminito ve por un caminito y se llevaré gritan por el caminito como la canción de el fresco por un caminito vean vean el caminito como es es muy bonito hay unas maticas que son como chinas parecen matas chinas esas maticas que se ven como en la en los en las fotos chinas ¿cómo se dice hermano? en los japoneses un bonsai 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 parece que es como bonsai pero no tan chiquito hay mucha naturaleza a medida que vamos subiendo se siente se siente que pega más la altura ¿no? aquí nos paramos un descanso recuerda que todas las horas cada hora dulcito bocadillo 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 de leche con con plátano y una galletita de chocolate aquí en este bosco tan tan de tan espectacular y aquí allá está una cascada ¿ves? escucha y ahí vamos bueno vamos a ese camino de ese valle y ahí empezamos otro valle más ¿ves? allá vamos y estamos bien arriba vean que hemos subido bastante montaña mira ahí baja agua como ustedes ven eso ahí como como claro como brillante agua que va bajando aquí está mi hermano que es árabe es sirio y es nuestro guía hoy ajá nuestro guía hoy el es sirio aquí estamos nosotros bueno hemos subido todo esto allá se ven las lagunas mira allá hay unas lagunas ¿viste? hay dos lagunas allá la están viendo ¿usted te cuenta cuando pasó? no yo no las vi hay dos lagunas allá yo creo que esas lagunas estaban secas ¿viste? pero como ha estado lloviendo se llenaron vean cómo vamos bueno seguimos subiendo le seguimos mostrando a ustedes más arriba ¿cómo se siente hermano? ¿qué tal allá? vean eso allá abajo allá abajo vean allá abajo vean allá abajo vean lo hermoso que estamos allá casi pegamos en el cielo esto es impresionante si ustedes se dan cuenta pueden ver cómo se ven las montañas y el cambio que estamos haciendo como de vegetación hay como un bosque vamos a empezar a entrar como a pura piedra ¿verdad? pura piedra ¿sabes qué es bueno? también trae casco porque vamos a pasar por una parte donde hay muchas lajas y a veces caen y es bueno usar casco es lo más recomendable para que sepan así que síganos ¿cuál es? mi hermano me dice que no es ese que ustedes ven allí hay que subir ese baja y después subir y ahí sí y ahí sí aunque usted lo vea así esto es una pela esto es una pela hermano y eso estas cosas blancas ¿eso es nieve o qué coño? ¿sí? mira escúchame es nieve mira vamos así bordeando la ladera sí y allá está una puntita arriba ¿la viste? ajá pero vamos así bordeando y vamos si tú estas lajas que tú ves así ahí que sea con una laja así ahí queda más y vamos a borrar todo eso y allá está el puntito allá arriba ¿la viste el puntito arriba? por ahí bueno yo no lo veo pero mi hermano es el guía y así que él nos va a guiar ahora vamos a hacer esta montaña que ustedes ven aquí que nos va a llevar después bajamos y subimos y él dice que esta sí es esperemos que sea no vaya a ser como el pan de azúcar que después vean el video del pan de azúcar para que ustedes vean la odisea que nosotros hicimos ahí fue súper súper no fue tan fácil como soplarse una botella tú llegas y no pero bueno lo hicimos hicimos la cumbre pero vean el video los invito pan de azúcar uno de los picos más altos también de aquí de Mérida es bastante alto está entre los más altos también pan de azúcar así que bueno están invitados a que se queden en el canal se suscriban es completamente gratis y disfruten de seguimos subiendo seguimos subiendo mira como hay florecitas aquí amarillas pareciera que fueran maticas de sabes que de manzanilla pero las olías a veces las manzanillas de monte no huelen a mapurita así que olviden huele horrible porque hay una manzanilla de monte para que sepan yo agarre y huele huele mejor que la manzanilla esa que uno compra y las puedes hacer mira esto tan espectacular esta majestuosidad de escenario mira todo lo que vamos a subir ay mi madre esta vaina no juegue vergui será que subimos esto porque yo me estoy cayendo vean ustedes vean ustedes como está esto empinadísimo por eso es bueno sabes que trae casco vean mira mira ya me estoy yendo para atrás ya me voy para atrás bueno vean allá vean esos paisajes allá abajo se ven otras personas que están haciendo también los mismos que nosotros y bueno ellos se ven que están bien equipados con sombreros todos y nosotros estamos ahí pues estamos un poco fallos pero pero si tenemos más o menos lo que nos nos ayuda a subir me está tomando la foto vean esto que belleza como una belleza vean aquí está mi hermano como te sientes hermanito excelente que tal que le quieres decir a la gente que nos está viendo que disfruten que vayan a esta vista es espectacular es espectacular y que nos vean que nos siguen que no sean tan pichirres no vamos a cobrar nada por eso solo es disfrutar los videos darle like porque denle like a los videos vale porque están viendo un video maravilloso ahí hay dos lagunas y allá está la laguna de Mucuba ahí te las estoy mostrando ahí está el bastón mirá se les está mostrando y bueno esto es espectacular mira el pan de azúcar es más recho que esto la subida la subida ahí hay unas personas ahora las personas hacen chiquiticas mira les voy a mostrar las personas que están allá abajo aquí ustedes ven ¿verdad? como nosotros hacen senderismo allá arriba él cierra la culata aquella montaña que ustedes ven allá inmensa que se ve voy a déjame a ver si se las puedo a como que ustedes vean ¿ves? eso es la culata ¿ves? ¿qué le parece? allá arriba está parado en una piedra súper gigante en una como un risco pues ¿sabes? bueno yo no voy a sumar nada más para allá porque puede ser súper peligroso porque es un voladero vean esto vean cómo se ve todo esto vean lo bonito que se ve uy ¿sabes qué? está pegando frío bastante ya me comenzó a pegar frío en las manos yo me tuve que quitar el pasamontaña que de frío y porque pega frío pues y mira cómo está esto está bonito y me puso un sombrerito y me quité los guantes así que ahí está mi hermano para aquí estamos vean eso vean eso hay que seguir ¿no? ¿cuál es ese? ¿eso que está ahí? tú ves esa aquí mira donde está el bastón ok ok eso la cumbre y llegamos a la cumbre y se ve como tenebrosa ¿no? porque se ve que hay como piedras que se rebalan el sol aquí es fuerte para que sepa súper fuerte el sol y también el frío vean cómo estamos ya todo lo que hemos subido esto es un barranco señores vean esto ahí está la laguna como ahí se ve cerquita para no ir bien lejos o sea no está cerca eso no está cerca sí es lejísimo es impresionante allá vienen otros montañistas turistas no sé ahí vienen ven unos por aquí y otros por allá vean esto esto es impresionante ahí es mi hermano está sí y bueno cada vez más empinado esa montaña pero acá estamos más cerca cada vez ¿no? sí ¿no? falta todavía pero estamos más cerca que la última vez sí, sí, sí falta todavía ¿puedo seguir derecho? ¿o tengo que bajar hasta allá? vean esto pasar eso es es espantoso ya a mí me está dando miedo pasar eso le diré me está dando como susto no sé si lo pueda pasar creo que sí pero da mucho miedo ahí está mi hermano no no lo puede pasar agárralo ahí agárralo ahí eso ahí está este es el paso que a mí me dio miedo a pasar sí, es que da miedo da pánico no me recuerdo por aquí no fue sí, sí vean cómo se ve vean el voladero que hay para allá para abajo el barranco así que da miedo ese fue el paso de mí que me dio miedo mira aquí hicimos esta ruta se acuerdan que mi hermano no pudo se cayó se rebaló y dio mucho miedo y así hicimos otra ruta pero tiene agua de hecho tiene hielo mira dónde está por allá porque tuvimos que cambiar la ruta o sea seguimos la ruta o sea nos fuimos del otro lado nos venimos nos venimos del otro lado porque daba miedo pues pasa esa piedra y aquí vamos voy a dejar de grabar porque hay mucha agua y hielo y no es muy muy cómodo anda así ahí está mi hermano le muestro más más arriba ahí va mi hermano ya pasamos la parte esa que es como puro hielo y y y húmeda es como una quebradita es una quebradita mira cómo se ve todo esto vean allá vienen unos señores también subiendo vean cómo se ve esto esto es impresionante señor ¿tienes algo que decir hermanito? sin comentarios que seguimos falta todavía ¿no pasa que el señor tiene guantes? seguimos 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 si quieres pasa tú dale tú seguimos oh y ahora es que queda me dice mi hermano que queda un buen tramo ya yo tengo hambre ya tengo hambre y vamos a decir comemos por ahí algo porque ya tengo hambre hicimos un brea hace rato pero no desayuno de las 5 de la mañana a 4 de la mañana ya llegamos aquí vean esto esto antes era un glaciar y se secó después que hubo una laguna así pues se fue secando vean esto esto era antes pura nieve hace muchos años quizás quizás ni habíamos nacido nosotros no lo sabemos pero sí ahí vamos seguimos estoy súper cansado tengo un poquito de dolor de cabeza no es nada fácil hacer este recorrido ahorita tengo hambre quizás me duele por eso vamos a ver si si comemos traigan comida cuando vengan para acá porque da hambre señores da mucha hambre subir esto uno se se cansa pues vean esto es impresionante llegas allá a la roca con la sombra por de la roca subes otro día arriba y llegaste allá ay mi madre ahora es que me falta vean esta vista impresionante esto es impresionante de verdad que sí lástima que ustedes no pueden respirar este aire pero también hay sol hay un solcito fuerte que pega mucho y hay que usar gorro protector solar bueno seguimos hermano vamos si ahí está sabes que se me parece a esto el paso de las cabras cuando hicimos el humboldt se parece sí que es horrible tú te vas te vas rebalando cuando hicimos el pico humboldt que es el único pico que tiene un glaciar hay un paso así que le dicen el paso de las cabras porque te vas rebalando caminas da 10 pasos y te bajas 5 pasos para atrás no hay una así sí sí llega un momento que te desesperas pues porque te asusta porque le da le da y camina y camina y no avanza pues te dicen el paso de las cabras pero aquí aquí hay un techito muy bonito una pedrita ya se la voy a mostrar vamos a ver si comemos aquí ahí hay muchas florecitas aquí yo creo que aquí podemos aguantar un rato mientras comemos y nos llevamos de energía vamos a comernos unas arepitas aquí que tenemos con unas carabotas y paticas de cochilo o sea hermano no mentira tiene que traer comida sana nada de carabotas con paticas de cochilo eso no pescado trucha pescado nosotros traemos pollo con unos platanitos en esto es impresionante allá hay como una laguna se ve que ahí había un glaciar y se secó aquí seguimos mostrándoles vean todo esto tan impresionante que les parece allá se ve el pan de azúcar que fue lo que hicimos nosotros hace unos días ver el video completo que está espectacular que impresionante ¿quieres decir algo ahí hermano? no nada que vea los videos que disfruten los videos y que y que de verdad que esto es lo máximo ahora cada vez se ve como más cerquita y no es no es la montaña así como el pan de azúcar igualito que tú lo vas viendo lo vas viendo sí ahí vamos pues ahí vamos ustedes vieron todo lo que hemos subido han visto que hemos subido bastante montaña cada vez hay una más pequeña y una más grande sí mira lo que se da estas maticas todas extrañas uy estas matas parecen unos extraterrestres son cosas extrañas son raras son extrañas todas son chiquiticas mira estas es el tipo de planta que se da aquí pero esta es como rara mira mírame esto mira y hay bastante qué bonito se ve esto se ve muy bonito aquí hace mucho frío yo tengo frío este hay que venir a ver ese abrigadito tengo bastante frío pero hay un frío como con sol frío con sol vean cómo se ve allá la laguna viste hermano cómo se ve eso se llena en lluvia con la época de lluvia ahí hay unos excursionistas también montañistas vean ya van subiendo también qué nota bueno aquí voy a dejar de grabar un poco por seguridad porque es bastante inclinado y da miedo pues no voy a grabar más hasta que llegue a donde pueda grabar no hace hermano así que voy a guardar el teléfono porque estoy grabando con el teléfono mire esto es un barranco yo si ustedes se imaginaron los los barrancos que se ve aquí lo inclinado sí sí así vean esto da miedo yo todavía nos queda un buen pedazo que subir así que estamos disfrutando esto ahora es impresionante lo que se ve todo lo que da es vértigo aquí estoy grabando porque tengo valor pero da mucho miedo allá viene mi hermano ahí vienen los amigos que están también súper da miedo ahí va pero si se puede hay que tener fuerza de voluntad y ganas de hacer esto y que a usted le guste espíritu aventurero no sé espíritu aventurero dice mi amigo que vean seguimos subiendo amigos así que hay que darle paso a paso miran la neblina no hay que atorarse mucho y no puedo grabar tampoco mucho porque necesito mis dos manos aquí nos agarró la neblina como pueden ver ahí va mi hermano vamos vamos echando el pichón porque vamos a hacer cumbre la cumbre está allí arriba no se ve casi porque ya la neblina la está tapando pero si vamos a hacer cumbre cumbre porque tenemos muchas ganas somos positivos y ahí vamos si vamos a hacer la cumbre esto pareciera como el paso de las cabras también cuando tú uno hace el pico humbor algo así la neblina no se ve nada 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 mire mire cómo se ve esto qué les parece ok quiero mostrar que seguimos vean la neblina que hay ya casi no se ve nada mira lo inclinado que está si ven bien la neblina nos apareció vean allá están los amigos que vienen también de Caracas y vean esto esto es impresionante la neblina nos agarró no vemos nada ojalá que la neblina pueda pasar y nosotros podamos ver la cumbre despejada pero mira lo que nos queda subir este voladero de piedra y no sé si ustedes quieren decir algo vamos a subir hermano vamos a subir están cansados sí sí estamos cansados vamos vamos así que voy a seguir y les muestro más adelante mire se está despejando si se dan cuenta sí sí se despejó rapidito ven ahí ya ya se despejó estoy estoy parado aquí en en esta parte que hay muchas piedras eh como se dice lajas suelta tienes que hacerlo con mucha precaución con mucha valentía eh yo sufro de vértigo pero sin embargo me controlo para no asustarme tanto y aquí estoy pues ahora voy a bajar no sé cómo voy a bajar pero bueno ahí estoy aquí estoy disfrutándome de esta cumbre eh con mi hermano y con mi amigo allá eh y hemos disfrutado también con los amigos que se quedaron allá atrás también bien chévere así que ahí vamos ahí vamos pues vean estos paisajes hermano muéstrale todos estos paisajes que hay aquí eh es impresionante ¿no? todo lo que hemos caminado lo que hemos hecho recorrido en la montaña allá está aquel y eso mira allá está allá se está sentado bueno falta como 100 metros para la cumbre ya está la cumbre ya se despejó vamos a subir rápido antes que lo caiga otra neblina señores ahí está mi hermano cada vez seguimos subiendo vean cómo se ve esto impresionante ¿no? vean nos queda todavía un pedacito ellos dicen que mi hermano dice que queda poco que ya vamos a llegar a la cumbre esperemos que sea así eh la presión pega muy fuerte en la cabeza y me duele la cabeza por la presión tú tienes presión vean no sí bueno ahorita como que me fui así viste como que para abajo me iba a ir así como que ya se le quitó yo voy a dejar grabar porque voy a seguir subiendo porque no es fácil grabar este barranquero miren este barranco así que voy a dejar grabar y nos vemos aquí estamos allá hay unos guías ve allá hay unos guías que nos están dando la bienvenida al pico a la cumbre allá están los guías ya los vamos a saludar más de cerca vamos a hablar con ellos la verdad que esto ha sido una aventura no es así hermano vean esto allá vienen los demás compañeros una aventura espectacular así que disfruten esto vean esto que es impresionante no 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 esto de verdad ustedes tienen que vivirlo ustedes para que puedan disfrutar esto impresionante aquí está el bolso sí sí vean esto uff mi hermanito está aquí ahí va hermano ahí va ahí vamos es impresionante él dice que son 4.630 así que ya casi casi vamos ya vamos ¿se da el montañoco? no este es mi fe no yo sé ¿ustedes le hicieron? sí sí venimos de allá porque a lejos sí hay que echarle está peligroso ¿tienen cuerda? ¿no tienen cuerda? sí sí porque para ir para allá peligroso lo que explique la vista es espectacular me imagino me imagino espectáculo mi pendiente es por ahí porque hay una águila gris ¿sí? ¿verdad? hemos visto dos veces el águila ¿qué te parece? ¿tiene otro un grupo más abajo? sí, es de Caracas contando con ustedes creo, ¿no? no, yo sé de Caracas ajá nosotros lo conocemos ¿sí viene por ahí entonces? sí, por ahí viene por ahí viene seguimos subiendo mi hermano mi hermano se quitó el bolso para subir sin el bolso ahí está hicimos cumbre llegamos a la cumbre ¿no? llegamos a la cumbre ¿no? ¿llegamos dónde? podría decirnos ¿a dónde llegamos? Pico Mife 4.630 metros ajá ¿qué chévere, no? porque el Mucuñuco queda más lejos Pico Mife el Mucuñuco queda allá ajá ese arriba es el Mucuñuco sí pero para allá se necesita el equipo técnico hay que llevar cuerda casco arnés ¿qué le parece? pero llegar aquí es un gran logro sí, es un gran logro mire esa vista hacia allá abajo sí, sí, sí allá abajo tiene la laguna ya lo voy a lo voy a tiene la laguna Victoria y tiene la laguna de los patos ahí está pues ¿ok? ajá y de este lado ¿qué nos pueden nos pueden mostrar? de este lado ese es el camino de Tizure ajá de Tizure exacto esa es la del hoyo y de aquel lado pasa que no se ve esa es la del hoyo esa que se ve tan chiquita sí ¿qué es eso? pero se ve muy chiquita y de aquel lado se ve la laguna verde pero lo que pasa es que el peñasco ahí lo tapa no, lo tapa o sea que esto es un maravilloso es una bendición llegar aquí es una bendición es un logro una satisfacción de vida felicitaciones y estamos hablando de Mérida, Venezuela sí, sí es el correcto esfuerzo felicitaciones a ustedes gracias gente de Caracas gracias me siento feliz también de haberlos encontrado a ustedes aquí y que nos explicaron que estábamos en el pico mi fe mi fe porque porque el día que tenemos nos dijo que era el monte Ebre yo me lo creí y yo decía pero bueno no veo chinitos ni nada de eso por aquí cuando subieron ¿no vieron parte del río congelado? sí sí allá se ve el pan de azúcar espectacular lo que hicimos pero aquí se ve el Humboldt y el Bolívar nosotros ya hicimos el pico Humboldt también sí, sí nos falta el Bolívar no, pero escúchame lo hicimos antes que lo cerraran ya no lo puedes hacer hicimos la cumbre y les voy a mostrar la chapa que hay aquí ¿ves? hay una chapita ahí las están viendo que no es mentira hicimos la cumbre aquí para que sepan ¿cómo terminas de llegar allá? hicimos la cumbre y estamos súper felices de que estamos en esta cumbre todavía siguen llegando amigos también que están haciendo también con nosotros cumbre ellos vienen a lo mismo que nosotros felices felices como un alombrín vean esto algo impresionante vean lo que se ve para allá no me acerco mucho porque uno se marea se marea y se asusta bueno aquí estamos en el pico Mifén llegamos a Mifén que es bastante también espectacular hacia el recorrido los invitamos porque el Mucuñuco queda allá muestra es muy técnica con cuerda hay que hacerlo con cuerda y todas esas cosas y aparte no es tan tan fácil como ustedes crean hay que tener cuerda y como algo de rato y guáramos también y vieron que este que es Mifén también no es tan fácil tiene mucho voladero y barranco pero vamos a mostrarles los paisajes que tiene este pico que es espectacular aquí nos encontramos en el extremo de la cumbre es como que hay otra cumbre pero más bajita y aquí hicieron como un mojón gigante parece un señor con un sombrero es lo que pareciera entonces le queremos mostrar cómo se ve desde esta parte le queremos mostrar todo esto espectacular déjame acercarme más para acá para que la gente pueda ver y puedan disfrutar aquí está el señor pareciera que tuviera un sombrero no lo voy a tocar porque me da miedo que se fuera acá vean esto impresionante esto viene siendo como un extremo como una cumbre más bajita no es así hermano porque allá donde ustedes ven aquellos señores estábamos nosotros ahorita que es la cumbre verdadera y esto es como como algo para como una base es como una base no es así el Benito es como una base bueno señores ahorita vamos a comer vamos a comer ahorita espero le haya no gustado disfrutado este recorrido intenso fuerte espectacular bonito agradable y ahorita vamos a darle la vista así para que si si bueno nos despedimos con esta hermosa vista gracias por ver el video completo suscríbanse al canal que es completamente gratis se les quiere mucho y chao hasta la próxima chau